Erradicar los problemas de inseguridad y regular las marchas y plantones, entre otras cosas, fueron las propuestas que hicieron candidatos a la Alcaldía de Morelia a industriales del Estado. Porque yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que se regulen. Primero, que no afecta a terceros. Segundo, que no existan bloqueos. Y tercero, que no haya daños a terceros, ni materiales, ni físicos. Pero es un tema de gobernabilidad. No les pagues a estos sectores organizados de la sociedad civil y te ponen de cabeza, te quedan un problema de gobernabilidad que ya cuando es insuficiente el paro en la Avenida Madero, se van a afectar el interés de particulares. Y la idea es ejercer la autoridad con un sentido político, pero también con firmeza jurídica. Entrevistados por separado, Carlos Río, Alfonso Martínez y Jaime Darío coincidieron en la necesidad de erradicar los actos de ingobernabilidad generados por administraciones pasadas. En este estado, el PRD volvió la protesta a un gran negocio. Tienes que desincentivar ese negocio. Aquí en Michoacán, en lugar de aplicar la ley, en lugar de establecer un estado de derecho, empezamos a comprar, a pagar gobernabilidad ante la presión de los grupos organizados de la sociedad civil. Es muestra de la impunidad que hay en nuestro estado, en donde la ley se aplica con discrecionalidad y basta con que un grupo se organice para que no les aplique la ley. A un mes del día de las elecciones, los candidatos a la alcaldía de Morelia dijeron que crearán las condiciones para atraer al estado inversión empresarial. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.